La niebla del pasado. El mejor recuerdo que tengo de mi infancia era jugar al escondite en los días nublados. La niebla era tan pálida, tan densa, tan misteriosa, que podía tocarla, lanzarla. Si te quedabas quieto, desaparecías en ella. Era como nadar en un mar de ahogados. Un día, tras jugar, mi madre me preguntó qué hacía en la niebla. Y le dije que jugara al escondite con los otros niños. Ella me respondió que no había ningún otro niño en la niebla. Desde ese día, no he vuelto a ver a los hijos de la niebla. Todavía hoy los echo de menos. Algún día espero reunirme de nuevo con ellos. Son los únicos amigos que he tenido.